Vamos a informar el día de hoy sobre el plan que se implementó hace un año para enfrentar el robo de combustibles, para enfrentar el huachicoleo, informarles cuáles son los resultados. En un año ha sido un trabajo conjunto, han intervenido todas las secretarías, áreas del gobierno y son buenos los resultados, les adelanto eso, que se han tenido buenos resultados. Pero vamos a continuar para seguir avanzando y esto se va a exponer el día de hoy. También vamos a informar sobre la reforma laboral, en qué consiste la reforma laboral, cómo se tiene que garantizar que haya elecciones libres en los sindicatos, que sean los trabajadores los que elijan con voto libre, directo, secreto, a sus representantes. Esto es un avance muy importante. Y vamos a aprovechar, ya esto es complementario, nada más para aclarar sobre dos notas que se publicaron en el periódico Reforma ayer que no obedecen a la realidad, no tienen sustento. Una, acerca de que se iba a quedar el líder del sindicato petrolero todo el sexenio y eso no es cierto, ahora se va a explicar. Y la otra nota del Reforma, que tampoco obedece a la realidad, es que aumentó el robo de trenes en el norte del país, también tenemos la información de que no es así. Lo hacemos porque es nuestro derecho, ejercer el derecho de réplica, con todo respeto. Y no es que haya mala fe en el periódico, sino que esto debe de ayudar a que se tenga más profesionalismo, más cuidado, y que aunque sean críticos, opositores a nuestro proyecto, todos tenemos que ser muy objetivos y muy profesionales. Eso es lo único que pedimos. Tenemos que ir poco a poco mejorando todo lo relacionado con la comunicación por respeto a la gente, por respeto al pueblo, por respeto a los ciudadanos, porque son muchas las noticias falsas, vuelan y sacan de contexto las cosas. Esto no quiere decir que no haya libertad, tan hay libertad que yo estoy ejerciendo mi libertad de réplica y todos tenemos el derecho a hacerlo. Muy bien, pues vamos con el plan para enfrentar el robo de combustibles. Le vamos a pedir al director de Pemex que haga la exposición. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos los representantes de los medios de comunicación. Vamos a hablar del plan conjunto del gobierno de la República para combatir el robo de hidrocarburos en Pemex, lo que han sido las acciones, los resultados y las metas para este año. Esto fue un trabajo conjunto donde participó la Secretaría de Gobernación, la Sedena, la Secretaría Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Hacienda, SENER, la Secretaría de la Función Pública, la Consejería Jurídica, la Fiscalía General, Profeco, el SAT, la Inteligencia, Centro Nacional de Inteligencia, la UIF y el Sistema Nacional de Protección Civil, desde luego Pemex. En la primera lámina podemos observar… Aquí están las dependencias. Este era el panorama hasta el año 2018. Desde el 2012 podemos ver cómo iba escalando año con año el robo de combustibles de cuatro millones 600 mil barriles en 2012, llegamos a más de 20 millones en 2018. Bueno, dentro de este plan conjunto hubo intervención del personal militar de la Sedena y de Marina en instalaciones específicas estratégicas a lo largo de todo el territorio nacional, las acciones, medidas de control en los accesos de las instalaciones, verificación de cuartos de control y medidas de control volumétrico, esto en seis refinerías, en 39 terminales de almacenamiento y despacho, en 12 estaciones de rebombeo, en el Centro de Control México, el Escada y en 58 instalaciones en 19 estados y en la Ciudad de México. Bueno, dentro de estas acciones la intervención de Sedena y Marina en la Torre Ejecutiva de Pemex, en el Centro de Control México, el Escada, con 44 ingenieros militares de Sedena y Marina, con la verificación básicamente para verificar y monitorear el sistema Escada y verificar la respuesta a las alertas por pérdida de presión, es decir, por las tomas clandestinas. Dentro de este plan conjunto está la seguridad a la red de ductos de Pemex. En enero de 2019 hubo un despliegue inicial, las bases de operación de 50 elementos por cada 20 kilómetros, con un total de 8 mil 600 efectivos de las fuerzas navales, militares navales y la Guardia Nacional. Para el 2020 se espera un despliegue de cinco mil 300 efectivos. Esta disminución obedece a los siguientes factores. Al retiro de fuerzas federales de tres ductos, porque en este momento están fuera de servicio, ya que se optimizó al personal desplegando bases de operación ahora cada 30 kilómetros en los ductos donde hay menor incidencia. Dentro de los equipos que se utilizan para esta vigilancia hay cinco aviones, 10 helicópteros y 21 aeronaves no tripuladas, sumando un total de ocho mil 770 horas de vuelo. Dentro de lo que fueron las agresiones que sufrieron las fuerzas federales, tendríamos a siete eventos a personal desplegado en ductos en los estados de Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tabasco y Tlaxcala, y siete eventos a convoyes que transportaban hidrocarburos en los estados de Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Hubo un evento relevante el 18 de enero del 2019, todos ustedes lo recuerdan, en el municipio de Trabuelilpan, Hidalgo, con la explosión de una toma clandestina. Muchas gracias. Ya dentro de lo que son los resultados, se logró la reducción en un 91 por ciento del robo de combustibles, hubo un ahorro de 56 mil millones de pesos en poliductos, en los ductos que transportan el combustible, y mil 900 millones de pesos en gas licuado. La pérdida diaria actual es de cinco mil barriles por día, equivalente a 15 millones de pesos. Aquí podemos observar en la gráfica, esto lo veíamos en la primera, pero bueno, aquí ya comparando con 2019, hasta 2018 se llegó a una pérdida de 20 millones 400 mil barriles y en 2019 tan sólo fueron un millón 800 mil barriles. La gráfica de abajo, ustedes ya la conocen, este es el promedio diario del año pasado, 56 mil barriles, tuvimos un pico, porque esto iba escalando inclusive en los meses del año pasado, el año antepasado, perdón, en noviembre llegamos a 81 mil 400 barriles, luego ya en diciembre 74 mil, porque en los últimos días se hizo la intervención al sistema SCADA y fue bajando, ya en los 10 últimos días de diciembre fueron 23 mil barriles y el promedio del año pasado fueron cinco mil barriles, y esto es promes, de enero 18 mil barriles hasta diciembre que fueron cinco mil. También como resultado de estas acciones se inhabilitaron 13 mil tomas clandestinas, se aseguraron 8.3 millones de litros de combustible, tres mil 800 vehículos terrestres, 66 embarcaciones, se tendieron 51.5 kilómetros de concreto sobre algunos ductos, particularmente en cuatro ductos de alta incidencia. Se instalaron sistemas de alerta en 308 kilómetros de ductos, no tenían ese sistema, y el Centro de Control México, el SCADA, optimizó el procedimiento de atención a las alertas por pérdida de presión de 50 minutos a tan sólo 10 minutos. Siguiendo con los resultados, se integró un agrupamiento de transporte terrestre y combustible básicamente coordinado por Sedena. Se realizaron las siguientes acciones, 612 autotanques adquiridos, mil 681 conductores contratados y se transportaron mil 750 millones de litros de combustible con estos equipos. Y hubo una reducción, por otra parte, de hasta un 55 por ciento en el año pasado en el robo del gas LP. Así que pasamos de 12 mil barriles diarios de robo en 2018 a cinco mil 300 barriles en el año pasado. Bueno, también como resultado de estas acciones hubo 345 carpetas de investigación judicializadas, 680 personas vinculadas a proceso, 422 sentencias condenatorias, 562 personas sentenciadas, 332 órdenes de aprehensión, 251 cateos y 19 inmuebles asegurados. Dentro de lo que son los procedimientos administrativos de la Secretaría de la Función Pública, 53 denuncias recibidas, ocho expedientes en trámite y cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados. En cuanto a la unidad de inteligencia financiera, hubo 20 casos de lavados de dinero, 240 personas bloqueadas, 811 cuentas bloqueadas, 466 millones de pesos y 28 mil dólares montos bloqueados, 21 denuncias presentadas ante la Fiscalía General por lavado de dinero y 36 vistas presentadas ante autoridades administrativas por defraudación fiscal. En cuanto a la Profeco, hubieron tres millones de pesos en aplicación de multas. También como resultado, los resultados que se dieron se mantuvo coordinación con los tres órdenes del gobierno, se tuvieron reuniones con gobernadores de seis entidades afectadas que expresaron su respaldo al gobierno federal, se promovieron acciones para la reconstrucción del tejido social en coordinación con distintas secretarías de estado. Se materializaron 12 programas integrales para el desarrollo en 91 municipios de nueve estados, estableciendo objetivos prioritarios, favoreciéndose a 2.9 millones de habitantes, disuadiendo el robo de combustibles al erogarse nueve mil 733 millones de pesos. Se establecieron 81 consejos municipales de protección civil en áreas de incidencia de robo de hidrocarburos para implementar medidas preventivas que salvaguarden la integridad de la población. Se atendieron 80 eventos relevantes que pusieron en riesgo a la población relacionados con tomas clandestinas, participando dependencias que integran el Sistema Nacional de Producción Civil, resultando en el Estado de México, en Tlalpan, dos mil habitantes evacuados, en Puebla, cinco mil habitantes evacuados, en Juan Yo, Hidalgo, mil 200 habitantes evacuados. Se incrementó en el catálogo de delitos los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos a los que se aplica la extinción de dominio y se decreta la prisión preventiva oficiosa. Se lograron los acuerdos que modifican la clasificación y codificación de hidrocarburos y petrolíferos, así como la política pública de almacenamiento mínimo de petrolíferos. Y hubo elaboración, modificación y actualización de las normas oficiales mexicanas. En cuanto a las metas para este año, porque continúa el operativo, la meta principal es reducir la desviación volumétrica, es decir, el robo de cinco mil, que hoy es el promedio de diciembre del año pasado, del año pasado hasta dos mil 500 barriles para este año. Se busca regular, prohibir la venta de válvulas utilizadas para las tomas clandestinas. Se va a instalar durante este año 175 kilómetros de concreto sobre los ductos. Se va a incrementar la instalación de sistemas de alerta en mil 300 kilómetros adicionales de ducto. Se incrementará el volumen transportado en poliductos, en ductos de 817 mil barriles diarios que tenemos el día de hoy a 950 mil. Se van a instalar sistemas de medición, entradas y salidas en las plantas. Poner en operación los poliductos para transporte de hidrocarburo en Tula, Toluca, 220 kilómetros, San Martín, Puebla, 30 kilómetros, Minatitlán, Salina Cruz, 249 kilómetros, Matamoros, Cadereyta, 255 kilómetros y Minatitlán, México, 311 kilómetros. Dentro de lo que es el tendido de kilómetros de concreto, aquí en la gráfica podemos observar en esta columna son los kilómetros instalados, 10 en Tuxpan, Tula, en Tuxpan, Azcapotzalco, 16 y así sucesivamente hasta sumar los 51 que ya están instalados el día de hoy. La última columna son 149 kilómetros de ductos que tenemos detectados como los más conflictivos y que en donde están actualmente más del 95 por ciento de las tomas clandestinas, son 149 y el objetivo de este año son 175, es decir, un poquito más de los kilómetros que tenemos detectados como conflictivos por aquello de que se pudieran ellos hacer migraciones en las tomas clandestinas. También como metas se piensa incrementar durante esta administración, esto no es para este año, pero durante la administración, los efectivos de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de forma escalonada para alcanzar al final de la administración un efectivo de 11 mil 600 elementos, implementar sistemas de control volumétrico en gasolinerías y empresas con consumo interno, modificar el acuerdo para la clasificación y codificación de hidrocarburos y petrolíferos a fin de brindar certeza jurídica respecto a los plazos y medios servicios para la actuación de las autoridades o particulares, y continuar con la investigación y resolución de los casos en los que se encuentren involucrados servidores públicos. También continuar con la aplicación de estrategias que permitan identificar y capturar integrantes de la delincuencia organizada. Continuar con la capacitación del personal de investigación respecto a la parte técnica de la distribución y comercialización del hidrocarburo e incrementar los operativos bloqueos de cuenta y aseguramientos para el 2020 hasta en un 25 por ciento. Continuar con la integración de casos para inhabilitar células delictivas y empresas dedicadas al robo de hidrocarburos. Crear, verificar y actualizar las NOMS relativas a los controles volumétricos. Y finalmente mostrarles algunas gráficas que ejemplifican mucho lo que aquí dijimos, ya como un resumen. También las barras color rosado son los meses del año 2018, enero a diciembre, y las barras verdes corresponden a los meses del año pasado. Se puede observar la disminución mes con mes. En el 2018 se tuvieron 14 mil 542 tomas clandestinas, en el 2019 11 mil 318. Pareciera no ser mucha la diferencia en cuanto a tomas clandestinas, pero sí en cuanto a robo de hidrocarburos. Entonces, aquí se puede ver la gráfica roja es 2019, la verde son las tomas de 2018, esta es la diferencia. La que sigue, por favor. Este es el ducto que transporta gas de cactus hasta Guadalajara. Aquí es interesante porque las barras rosadas obedecen al año 2018 por mes, de enero a diciembre, y las verdes a 2019. También se puede observar lo que les decía al principio, como una disminución muy importante del orden del 55 por ciento en el robo de gas. Sin embargo, el número de tomas clandestinas se incrementó, es decir, hubo menos tomas clandestinas en 2018 que en 2019 y de manera muy significativa. En 2018 tuvimos 205 tomas clandestinas y en 2019 mil 323. Cabría esperar que en el 2019 hubiera más robo de gas, sin embargo, no fue así. Entonces, bueno, esto es una situación que el presidente nos ha encargado a todas las dependencias que analicemos y que busquemos la explicación a por qué este fenómeno que lo es. Bueno, las tomas clandestinas en 2018, 2019, 14 mil 800, 13 mil en el 2019. Esta es la gráfica, la que sigue. Y bueno, ahí concluimos este informe. Es cuanto, señor presidente. Lo del aumento de las tomas clandestinas de gas, que es un enigma. Hay algunas hipótesis, una de ellas, una de ellas es que sean competidores de Pemex, que estén llevando a cabo estas acciones para reducir la capacidad de distribución de gas de Pemex. Es hipótesis, o sea, que no es sólo el robo, sino debilitar la capacidad operativa de Pemex. Bueno, ahora vamos y luego abrimos para preguntas y respuestas sobre el tema o sobre los temas, lo que se va a hacer. Pero vamos a pedirle a la secretaria del Trabajo, a Luisa María Alcalde, que nos explique sobre la reforma laboral y sobre lo de Pemex en particular, el sindicato de Pemex en particular. Gracias, presidente. Informar respecto a los avances del nuevo modelo laboral. Recordar primero que el primero de mayo del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma laboral, que es un cambio profundo de un modelo de control corporativo antidemocrático a pasar a un modelo de libertades, de democracia, donde sean los trabajadores los que elijan libremente quién los representa y que tengan participación en la negociación colectiva, que es el corazón de las relaciones laborales. Son tres pilares fundamentales los de la reforma laboral. El primero tiene que ver con la impartición de justicia. En la reforma laboral se cambia de las juntas de conciliación y arbitraje, pasamos a crear tribunales laborales que van a depender del Poder Judicial. Se privilegia la conciliación obligatoria, va a haber un proceso previo de conciliación antes de llegar a juicio, sólo aquellos casos que no puedan resolverse a través del diálogo pasarán frente a los jueces laborales. El segundo pilar es respecto a la democracia sindical. Se introduce el voto personal libre, directo y secreto para tres momentos muy importantes. El primero para la elección de dirigentes, para la elección de directivas sindicales. El segundo para aprobar contratos colectivos iniciales y sus revisiones. Y el tercero con lo que tiene que ver con la legitimación de los contratos colectivos ya existentes. El tercer pilar de la reforma tiene que ver con la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este centro federal estará encargado de tareas muy importantes, primero, de todos los registros sindicales del país y de todos los depósitos de contratos colectivos del país. Lo segundo, estará encargado de la conciliación a nivel federal, estará encargado de verificar todos los procesos democráticos y será también esta autoridad la encargada de expedir las constancias de representatividad. Los sindicatos de esta manera en la reforma se establece una obligación para todos los sindicatos quienes tienen que reformar sus estatutos y dentro de este plazo se establece que lo deberán hacer hasta el 9 de abril de este año. Tienen que en sus estatutos introducir el voto personal libre, directo y secreto para elegir a sus directivas sindicales, tienen que introducir la representación proporcional en las directivas por razón de género, tienen que introducir la transparencia y la rendición de cuentas del uso de las cuotas sindicales. Y la autoridad laboral podrá verificar, a diferencia de ahora, que todos los procedimientos de democracia sindical cumplan en efecto con la ley. Respecto a las constancias de representatividad, vivimos en un contexto en el cual la enorme mayoría de los contratos colectivos son de protección patronal. Se calcula que dentro del 80, 85 por ciento de los contratos colectivos existentes se firmaron entre líderes sindicales y empleadores o empresarios a espaldas de los trabajadores, es decir, los trabajadores no elegían quiénes eran los sindicatos que firmaban los contratos colectivos a su nombre. Esto obviamente por un lado está el efecto de que no hay una representación real, pero también había un efecto negativo para el caso de los empresarios, porque se convirtió también en un mecanismo de extorsión y de chantaje. Muchos conocemos aquí, por ejemplo, en la industria de la construcción, todavía no se pone una piedra y ya llega un emplazamiento de un sindicato que no necesariamente y en la gran mayoría de los casos no representa a los trabajadores de esa construcción. En ese sentido y frente a la presencia inmensa de contratos de protección se establecen dos mecanismos. El primero es para todos los nuevos contratos que se van a firmar, todos los nuevos contratos colectivos. Se establece que el sindicato que pretenda firmar un contrato colectivo previamente debe recibir una constancia de representatividad, es decir, debe acreditar que por lo menos representa al 30 por ciento de los trabajadores. En el caso en el que existan dos sindicatos o más que acrediten a la autoridad que representan por lo menos al 30 por ciento de los trabajadores, entonces habrá entre estos sindicatos una consulta para saber cuál de estos sindicatos tiene la mayoría. Aquel sindicato que tenga la mayoría es al que se le otorga la constancia de representatividad y entonces tiene la posibilidad de firmar un contrato colectivo con un empleador o con una empresa. Ahora bien, respecto a los contratos colectivos ya existentes, decíamos que la constancia de representatividad es para los contratos nuevos que se firmarán, para todos los contratos colectivos ya existentes la ley establece un procedimiento que es la legitimación de contratos colectivos, es decir, todos los contratos colectivos existentes deberán pasar por un proceso de consulta, una consulta a través del voto personal libre, directo y secreto de los trabajadores, quienes teniendo en físico a la mano su contrato colectivo van a decidir si están de acuerdo o no están de acuerdo con el contenido de dicho contrato. Hoy en día la Secretaría del Trabajo ya tiene a disposición una plataforma electrónica a través del cual se realiza este procedimiento. Adelante. ¿Cuáles son los principales avances en la implementación de la reforma laboral? Primero, la instalación del Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral. Este es coordinado por la Secretaría del Trabajo, pero participa el Poder Judicial de la Federación, participa la Secretaría de Hacienda, participa la CONAGO como representación de los gobernadores, la CONACETRA como representación de todos los secretarios de trabajo de los estados y la CONATRIB como representación de los diferentes poderes judiciales locales. En esta instancia se aprobó la Estrategia Nacional para la implementación de la reforma laboral, se definió un plan de implementación en tres etapas, se instalaron ya 30 grupos interinstitucionales en los diferentes estados del país, donde igual participan el Poder Judicial local, el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Y el día de ayer se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es la creación formal de esta instancia. Se han adecuado a la fecha mil 600 estatutos de sindicatos a nivel federal, que de los más de dos mil sindicatos aproximadamente que tenemos con vida activa representan el 80 por ciento. También se inició ya un proceso de capacitación para los nuevos operadores del nuevo modelo, se han capacitado a la fecha más de seis mil funcionarios a través del plan de formación y selección en materia de justicia laboral a cargo del Poder Judicial de la Federación. Hemos venido también coordinando apoyo internacional en materia de capacitación y desarrollo de tecnologías con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el BID, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y el Ministerio de Trabajo y Empleo de Canadá. El Plan de Implementación en tres etapas iniciará así este año en 10 entidades federativas. El primero de octubre de este año inicia la primera etapa de implementación en 10 estados. Vamos a continuar con la segunda etapa de implementación en 11 estados más, que iniciarán el primero de octubre de 2021 para concluir el primero de mayo de 2022 en los 11 estados restantes. Quiere decir que para el primero de octubre de este año estará en operaciones ya el Centro Federal de Conciliación y Registro, los tribunales laborales federales en las 10 entidades, los tribunales laborales locales en las 10 entidades y los centros de conciliación local en estas 10 entidades de la primera etapa. Adelante. Se cuenta con presupuesto suficiente para la implementación de la reforma en su primera etapa. El presupuesto contempla mil 401 millones de pesos que están divididos en varios rubros. El primero es para la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con 197 millones. Para la creación de los tribunales laborales federales en su primera etapa, con 375 millones. Para la creación de los centros de conciliación local, con 359 millones. Para los tribunales laborales locales, 270 millones. Y para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 199 millones. Hasta aquí respecto a la implementación de la reforma. Vamos muy bien, hemos venido avanzando y sobre todo hemos logrado una coordinación muy cercana con las diferentes instituciones y dependencias que participan también en la implementación. Ahora bien, pasamos al estado actual del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Aquí señalar, como ya lo hizo el presidente, que el día de ayer el periódico Reforma publicó en primera plana una nota que carece de información correcta y podemos informar respecto al sindicato lo siguiente. Lo primero es que el 9 de octubre de 2018, es decir, en la administración anterior, la Secretaría del Trabajo tomó nota y registró la elección del Comité Ejecutivo General con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. El 9 de diciembre de 2019 el sindicato notificó a la Secretaría del Trabajo de la renuncia de su secretario general, Carlos Romero de Champs. En esa misma fecha, el 9 de diciembre, la Secretaría del Trabajo tomó nota de la renuncia del secretario general, haciendo constar que dicho cargo se encuentra vacante. El 11 de diciembre de 2019 el sindicato notificó a la Secretaría del Trabajo la adecuación de sus estatutos, como lo vimos en la presentación anterior, conforme al nuevo marco legal, estableciendo que sus dirigentes deberán ser electos a través del voto personal libre, directo y secreto. Es decir, para ocupar el cargo de secretario general y regularizar la situación jurídica del sindicato, la actual dirigencia sindical deberá convocar a elecciones para cubrir dicha vacante. El señor Manuel Limón Hernández ocupa el cargo de secretario de Interior, actas y acuerdos con las facultades que le confieren los estatutos, derivado que este cargo no se presentó una renuncia, por lo cual sigue su vigencia. El sindicato se encuentra realizando las acciones necesarias para regularizar su situación legal y convocar en consecuencia al proceso electoral para secretario general. Adelante. Respecto a las solicitudes que ha recibido la Secretaría del Trabajo respecto al reconocimiento como secretarios generales, podemos informar lo siguiente. En la primera, el 23 de enero de 2019 Rubén Choreño señala haber sido electo como secretario general en una convención el 17 de enero de 2019. El 12 de marzo de 2019 Mario Rubicel Ross refiere que fue electo como secretario general en una convención realizada el 23 de junio de 2019. En las tres solicitudes anteriores los promoventes afirman haber destituido a Carlos Romero de Champs, sin embargo, al no haber cumplido con los requisitos legales y estatutarios, se declararon improcedentes. Debemos también aclarar aquí y precisar que no existe ninguna sentencia de amparo que obligue a la Secretaría del Trabajo a reconocer como secretario general alguno de los solicitantes o promoventes anteriores, como se ha venido manejando en algunos medios de comunicación. En conclusión, el próximo secretario general del sindicato deberá ser electo a través del voto personal libre, directo y secreto, como establecen la nueva legislación y las nuevas normas. La Secretaría del Trabajo, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, verificará que la convocatoria se emita este mismo año y que la elección se realice este mismo año conforme a la ley vigente. Hasta aquí, presidente. Ahora la más falta todavía. Ricardo Mejía también hace una aclaración. Muy buenos días a todas y a todos. Es también con relación a una nota que salió el día de ayer, primera plana, de manera muy destacada en el periódico Reforma, donde decía que crece el robo de trenes en el norte del país, lo cual no tiene ninguna base real. Hay que subrayar que este delito de robo al transporte de trenes es un delito de carácter federal que persigue la Fiscalía General de la República. Y precisamente esta institución a la industria ferroviaria del país le hace llegar periódicamente a la estadística y nosotros tenemos la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una mesa permanente con el sector privado, donde revisamos todos los temas que involucran a la seguridad del país y particularmente con el sector privado. Y en esta estadística la Fiscalía General, que en uso de su autonomía, la cual respetamos, pues informa todo lo contrario, que hay una disminución muy importante en las denuncias presentadas con motivo del robo de trenes, de tal suerte que hasta el mes de noviembre del año pasado se habían presentado mil 51 denuncias por robo de trenes contra mil 471 del año pasado, es decir, el 2018, y con relación a 2017 de mil 691. Pero aquí lo que hay que destacar es la baja importante del 2018 al 2019. Y para contextualizar la falta de veracidad de esta información, por ejemplo, refieren que en Sonora se cometieron 372 robos, que equivale a un 55 por ciento más que en el 2018. Sin embargo, según las denuncias presentadas ante la Fiscalía General, en Sonora sólo fueron 68. En el caso de Sinaloa, hablan de que subió el robo de 88 a 145, sin embargo, en Sinaloa apenas se han presentado 25 denuncias por este delito. Y un caso que llama la atención por lo exagerado es Coahuila, en Coahuila hablan de 280 casos de robo de trenes, un crecimiento del 55 por ciento. Sin embargo, en Coahuila no ha habido una sola denuncia en el año hasta el mes de noviembre por robo de trenes. Insisto, esta es información que la fiscalía proporciona a las ferroviarias, nosotros la vamos a conocer respetando la autonomía de esta institución tan importante del país, pero sí queremos subrayarlo. El periódico Reforma refiere a la Agencia de Transporte Ferroviario como fuente, reguladora de transporte ferroviario, pero esta instancia regula o registra incidencias, hechos, pero quien verdaderamente asienta delitos a través de denuncias o carpetas de investigación es el Ministerio Público Federal. Esto lo queremos subrayar porque consideramos que en este delito de robo de trenes como en el robo de transporte de carga y de manera muy significativa en el robo de vehículos ha habido una disminución y que seguramente confirmarán los próximos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sería cuanto, presidente. Pues esa es la información. Abrimos. Habían quedado pendientes Federico Lamón. No vino. Gracias. Buenos días, señor presidente, secretarios. Aprovechando que está el director de Pemex, preguntarle qué nos puede decir sobre algunos robos suscitados en plataformas petroleras. La semana pasada un informe señaló que la Secretaría de Marina ha tenido avances en las investigaciones relativas a la posible intervención del propio personal de Pemex. No sé qué nos pudiera decir al respecto. Y si me permite otra pregunta de otro tema. Sí, ese es un tema que también ha tenido resultados muy importantes durante el año pasado. Ha habido una disminución muy significativa en cuanto a los robos en plataformas, en las plataformas de Pemex, en el litoral de Tabasco y en la zona de Campeche. Numéricamente han disminuido significativamente, básicamente por las acciones que ha llevado a cabo la Secretaría, que lleva a cabo la Secretaría de Marina. Precisamente el día de ayer se inició un recorrido plataforma por plataforma entre la Secretaría de Marina y Pemex para ir determinando qué alternativas llevar a cabo para tratar de eliminar por completo este tipo de robos, que más que hacer daño por el producto robado, lo que generan realmente es detener la producción, diferir la producción. Se roban mucho unas bombas, Haskell le llaman, que al momento que las quitan de la plataforma se emite una señal de alerta y se suspende la producción de petróleo, se cierran los pozos y hemos observado que estas bombas no tienen un gran valor ni como nuevas y mucho menos vendidas como producto robado, incluso en el mercado libre, en internet se pueden encontrar con precios que van de 12 mil pesos a 20 mil pesos. Entonces, bueno, no es tanto el valor de lo robado como el daño que le hacen al diferimiento de la producción. Entonces, ese es un tema que se está tratando con la mayor importancia. Ayer iniciamos, indico, el recorrido con la Secretaría de Marina para tomar providencia en cuanto a esto. Y en relación a la pregunta en el sentido de si hay personal involucrado de Petróleos Mexicanos, no estamos descartando nada. Es un tema que hay que investigar, seguramente se podrían dar situaciones de complicidad y la idea es con este operativo que se está haciendo a donde se va al tope, si hay trabajadores o si son gente que llega por las noches en lanchas, en fin, tomar la decisión y no descartar absolutamente nada. Señor presidente. Gracias. Mi segunda pregunta, señor presidente. Ayer la Red por los Derechos de la Infancia en México presentó un informe, un balance de dos mil diecinueve. En este informe indican que alrededor por día cuatro menores desaparecen y tres punto seis son asesinados, además de que se ha dado el incremento de víctimas para la reclutación del crimen organizado. ¿Qué nos puede decir sobre qué medidas se están tomando respecto a este tema? Sí, básicamente atender las causas, fortalecer la integración de las familias, dar opciones alternativas de estudio, de trabajo, el que haya bienestar en las familias. Entonces, nosotros hemos hablado aquí de cómo quienes cometen delitos violentos por lo general lo hacen drogados y son también en su mayoría jóvenes y se está ahora constatando que cada vez están participando más adolescentes. Esto tiene que ver con la descomposición social, familiar que se ha venido produciendo. Entonces, tenemos que atender las causas. Estamos trabajando con ese propósito para aminorar la violencia y proteger a todos. Nosotros tenemos que disminuir el número de homicidios, eso es lo que más nos ocupa, desde luego nos preocupa y nos ocupa. En el caso del robo de transporte se ve en los trenes, en el robo de vehículos ha disminuido mucho y en otros delitos, no así en el caso de homicidios. Este operativo que llevamos a cabo para evitar el robo de combustible es una prueba de que si actuamos de manera conjunta, como lo han hecho y es el momento de también reconocerle a todos los servidores públicos, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de Gobernación, a todos los participantes, a Inteligencia Financiera, desde luego a Pemex, a todos los participantes, porque se tomó una decisión, actuamos y se logró el propósito, disminuir el robo de combustible considerablemente, no es poco un ahorro en términos generales de alrededor de 50 mil millones de pesos. Entonces, esto mismo es lo que queremos en el caso, y es lo que estamos haciendo para el caso de homicidios. Ya empezamos con el despliegue de la Guardia Nacional, pero también estamos dando atención especial, hay una intervención especial en Guanajuato porque nos está significando Guanajuato en el caso de los homicidios, estamos hablando de que sólo en Guanajuato tenemos un promedio a veces hasta del 20 por ciento de los homicidios diarios. O sea, si tenemos 90 homicidios diarios, 18 de Guanajuato en algunos días. Entonces, ahí estamos llevando a cabo una acción especial, tomamos esa decisión, lo mismo en el caso de Jalisco y así otros estados. Pero sabemos que si actuamos de manera coordinada vamos a poder garantizar la paz y la tranquilidad. O sea, esto es de fin de semana, miren Guanajuato, alcanzo a ver… Esto es diario, 17, 11, 16, total 44. Miren el total del fin de semana, 216 y 44. 20 por ciento. Son los días, viernes, sábado, domingo, tres, cuatro y cinco. Por eso hicimos así, como se hizo en diciembre del 18, cuando se comenzó con el plan para evitar el robo de combustible, ustedes recordarán. Entonces, ya hay despliegue especial de la Guardia Nacional y estamos contando con el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Se dejó crecer mucho el problema, lleva mucho tiempo, pero tenemos confianza que vamos a poder atemperar, reducir considerablemente el número de homicidios. Lourdes Piña, Soria del Valle, de Abarlovento, informa. Buenos días a todos. Buenos días, presidente. Está hablando usted del tema de inseguridad, de estos homicidios. La Cuarta Transformación está trabajando con AINCO para cambiar la estrategia. Sin embargo, llama la atención lo que ocurre en Baja California. ¿Y qué es lo que ocurre? Se modificó la Ley de Desarrollo Urbano para poder instalar más casinos. Ya en Baja California hay 41 casinos, de los cuales 11 están en Mexicali y el resto en Ensenada, Rosarito y Tijuana. Ya tenemos malas experiencias, como el caso de Monterrey, cuando se dejaron licencias a muchísimos operadores de casinos que se instalaron cerca de escuelas, cerca de tianguis, la ludopatía se desató y hoy se va a poder instalar en cualquier lugar un casino en Baja California con lo que trae de inseguridad, de prostitución, narcotráfico y todo lo que sabemos. ¿Qué les diría usted a estos diputados que aprobaron esta ley y cómo se va a controlar? Estamos viendo que Baja California tiene el segundo lugar en homicidios. ¿Qué es lo que va a suceder con esto, presidente? Bueno, eso a mí me gustaría que aquí la licenciada Olga Sánchez Cordero, que es la secretaria de Gobernación, nos explique, porque si es facultad del gobierno federal nosotros no autorizamos los casinos. Tenemos muy presente cómo se empezaron a autorizar estos casinos en la época del que se llamó gobierno del cambio, ahí se los dejo de tarea. Entonces, no vamos a caer en lo mismo. O sea, sería lamentable hacer lo mismo. Pero a ver, la licenciada. Gracias, presidente. Con su permiso. Buenos días a todas y a todos ustedes. Efectivamente, como lo ha señalado el señor presidente, la Ley Federal de Juegos y Sorteos establece que es facultad de la Secretaría de Gobernación la reglamentación, la autorización, el control y vigilancia de los juegos cuando en ellos meden apuestas de cualquier clase. Entonces, esto significa que es solamente a nivel federal que se pueden dar estas autorizaciones y en este sexenio, como bien lo indicó el señor presidente, no ha habido una sola autorización para abrir un solo casino. Entonces, esto es importante porque si esto no es viable, porque invadiría y de hecho lo invade el ámbito competencial de la Secretaría de Gobernación Federal y por eso es que en este momento no se han otorgado ninguna licencia ni autorización para un nuevo casino. Y estos casinos serán a través de una legislación local que seguramente estará invadiendo atribuciones federales. Gracias. ¿Me permite una segunda pregunta, presidente? Sí, nada más para complementar. Si están legislando y se afecta una facultad del gobierno federal, nosotros vamos a acudir a la autoridad competente, no vamos a permitir. Con lo que quedaría invalidada esta modificación a la ley. Sí, desde luego que sí, o sea, nada de casinos, que quede claro. ¿En todo el país? En todo el país, o sea, no somos lo mismo, hubo cambio, la gente votó por un cambio. Gracias, presidente. Mi segunda pregunta sobre el caso de García Luna. El día de ayer se dio a conocer que está en negociaciones en Estados Unidos para declararse culpable. ¿Usted cree que con esta negociación se den a conocer nombres incluso de presidentes que estuvieron involucrados o que pudieran haber estado involucrados en asuntos de narcotráfico y negociaciones con el cártel de Sinaloa? Gracias, presidente. Pues es una oportunidad para aclarar muchas cosas, ojalá y se conozca toda la verdad y que también se señale a todos los involucrados, tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno de México, porque hubo operativos que se hicieron de manera conjunta. Ahora, acuérdense del rápido y furgas, no nada más tiene que ver con los funcionarios funcionarios del gobierno de México, también funcionarios, autoridades del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ayudaría mucho a transparentar todo lo que tiene que ver con el combate a las drogas, las drogas, con el tráfico de armas, con la delincuencia que afecta tanto en Estados Unidos como en nuestro país. Nosotros no perseguimos a nadie, ya lo hemos dejado de manifiesto, no es muy fuerte la venganza, pero también no somos cómplices, no somos tapadera de nadie y es tiempo de que en estos asuntos se conozcan, se conozcan toda la verdad, cómo han actuado las corporaciones extranjeras en nuestro país, cuáles son los acuerdos, qué arreglos, si existen protegidos. Y, como en este caso, si estaban o no involucrados otros altos funcionarios, nada de quedarse a medias, no a las medias tintas, justicia, nada de simulación, nada de sólo tener información para seguir administrando el grave problema del tráfico de drogas, decir todo, hablar con libertad. Esto va a ayudar mucho a los dos países y es un caso que puede significar un cambio en la relación, para que de esa forma las autoridades tanto de Estados Unidos como de nuestro país se atengan a la legalidad, a la transparencia, que no haya acuerdos en los sótanos del poder, que haya transparencia. Entonces, esa es mi respuesta, o sea, a fondo en este caso. En este caso, sería de gran utilidad el avanzar en este caso. Tiene la misma trascendencia, o posiblemente más, que el caso de Odebrecht, porque estamos hablando de asuntos de seguridad, de violencia en el que han perdido la vida mucha gente. Entonces, es un caso que amerita ir al fondo, ese es mi punto de vista. Falta un compañero, Cayetano Enrique Lucero y luego abrimos. Gracias, presidente. Muy buenos días, gracias por otorgarme la palabra, buenos días a todos. A mí me gustaría tratar sobre el tema de su visita a Sonora, a Bavispe, a Guaprieta, cuál es el motivo de esta visita que va a hacer y si visitará la famosa mina de litio, que también se le conoce como el petróleo blanco y se considera que es una de las reservas más grandes del mundo. Yo le pregunto, presidente, si el litio, al considerarse como un metal estratégico, como por la utilización que se le da en la industria telefónica, en todas las utilizaciones que se le da litio, que si estará bajo el mismo marco jurídico que le heredaron los gobiernos neoliberales o se tratará bajo otro esquema debido al valor estratégico de este mineral. Aparte de eso, este mineral para la separación del litio se necesitan grandes volúmenes de agua. Y toda esa región, presidente, es de alto estrés hídrico, como ya Grupo México, todos sabemos que se ha adueñado del agua. Por eso también a mí me gustaría saber por parte de la Conagua, porque nomás oímos como si fuera un mito de cuántos pozos utiliza Grupo México para la extracción del cobre en Cananea. Entonces, me gustaría saber que Conagua nos diera un número exacto de lo que son las concesiones que se le han otorgado al Grupo México o si las ha tomado nada más, porque hay una ley muy laxa en cuanto a cómo Grupo México se apropia del agua. Señor presidente, y otro asunto que a mí me quedó pendiente fue, porque yo también por eso vine a México, para escuchar el dictamen que hicieron los funcionarios que fueron al río Sonora. La gente del río Sonora está muy agradecida porque fueron atendidos, pero el doctor Víctor Toledo hizo aquí algunas declaraciones, las cuales que dijo que sí estaba contaminado el río Sonora, que aparte de ser la mayor tragedia ambiental producida en el país por la minería a cielo abierto. El doctor Víctor Toledo dijo que había recibido una institución, que había recibido una institución incapacitada para aplicar la ley en la resolución de los conflictos ambientales producidos por las megamineras. Para usted, presidente, ¿qué tan urgente y necesario considera esos cambios al marco legal para evitar todo el desmane que hacen las mineras en nuestro país? Y como pudimos ver ahí ese día aquí que hicieron la exposición, a simple vista resalta ese desmane que hay desde los cráteres tan profundos que hacen, desde la mina que está… perdón, que el represo que está en Bacanuchi para dos mil millones de metros cúbicos que va a ver de desechos y ojalá, presidente, se diera una vuelta por Cananea, donde hay muchos problemas de salud, gente con cáncer, niños con cáncer, y hay muchas enfermedades en este pueblo que es la base de la Revolución Mexicana. Presidente, eso es lo que yo le quiero preguntar. Gracias. Vamos a estar este fin de semana en Chihuahua y en Sonora, vamos a estar en Ciudad Juárez, en Nuevo Casas Grandes de Chihuahua y vamos a estar en Agua Prieta y en Bavispe. El motivo es informar sobre lo que se está haciendo en el norte. En el caso de Ciudad Juárez voy a tener una reunión con empresas maquiladoras y con trabajadores, en el caso de Ciudad Juárez. También vamos a tener allá la reunión del Gabinete de Seguridad, en efecto, la reunión del Gabinete de Seguridad que hacemos por lo general aquí de lunes a viernes, de seis a siete de la mañana. Ahora va a ser en Juárez, el viernes en la mañana, seis a siete, vamos a tratar el tema de seguridad y vamos a ver también en Juárez lo de las maquiladoras, los trabajadores y vamos a informar a la población sobre los programas de bienestar. Luego nos vamos a Nuevo Casas Grandes y vamos a llevar a cabo ahí una reunión para informar sobre los programas de bienestar. Lo mismo en Agua Prieta, esto ya el sábado por la tarde. Y el domingo vamos a ir a La Mora para reunirnos con la familia Lanford, informarles sobre la investigación, el avance que se tiene para castigar a los responsables de ese lamentable crimen en el que perdieron la vida mujeres y niños. Y yo hice el compromiso de estar con ellos y voy a estar allá con ellos. Desde luego ya la Fiscalía General, que es la que está llevando a cabo toda la investigación, ya está actuando y ellos tienen también comunicación con la fiscalía. Yo voy a informarles de que no hay impunidad, de que nosotros en todos los casos buscamos que haya justicia y también voy a ofrecer una vez más mi solidaridad a los familiares. Es una visita humanitaria, una visita de fraternidad con ellos. Vamos a seguir atendiendo el asunto de la minería en Sonora. El secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, tiene instrucciones en este sentido, que se ponga orden, que no haya abusos, que no haya influyentismo, prepotencia, que se cuide, que se respete el medio ambiente, que se proteja a los habitantes de Sonora, que no se les exponga con contaminación, que no se les afecte. Tenemos que buscar siempre el equilibrio entre desarrollo y cuidado del medio ambiente y de la salud de los ciudadanos. No podemos cerrar las minas. Sí se puede en el caso que no haya medidas de protección al medio ambiente y que se afecte la salud, pero no puede ser que en general, digamos, ya no van a haber minas. Entonces, necesitamos que se mantengan estas empresas que dan trabajo en distintas partes del país, sobre todo en el norte, cuidando, repito, el medio ambiente y la salud de la población. Esas son las condiciones y eso se puede lograr, se está trabajando con ese propósito y lo vamos a seguir haciendo. La información que pides sobre el agua se te va a entregar, le vamos a pedir a Jesús, a Jesús, para que Blanca Jiménez, que es la directora de Conagua, te entregue toda la información sobre el agua que utiliza la Minera México, los permisos que tiene y vamos nosotros a seguir atendiendo el tema de la contaminación del río Sonora y no concluye todavía este asunto, lo está atendiendo, repito, Víctor Toledo, secretario de Medio Ambiente y el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud. O sea, es un tema que tienen que atender, un asunto que tienen que atender. Presidente, gracias. Y aprovechando que aquí está la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, me gustaría que nos informaras sobre la situación que se guarda en pasta de conchos y cómo va el rescate de los mineros, que Grupo México provocó también esa gran tragedia y cómo va hasta ahorita y cuáles son las perspectivas de esto y para cuándo se pudiera llegar a donde están los cuerpos. Gracias. Claro que sí. Informar que, como aquí se instruyó por parte del presidente el 1º de mayo, iniciamos con todas las tareas, con miras al rescate. Primero se conformó un grupo de expertos nacionales y extranjeros, se pidió apoyo a los países que tienen mucha experiencia en minas de carbón, se pidió apoyo internacional a Alemania, Australia, Estados Unidos, China, se conformó entre ellos también un grupo de los mejores de estos países en cuestión de minas de carbón y también de accidentes. Con ello también se conformó el expediente único donde estaba toda la información disponible, se puso a disposición de los expertos, los expertos después de analizarlos por unanimidad determinaron que era viable el rescate. En ese momento empezó ya, como se informó hace algunas semanas, todos los trabajos que tienen que ver con el análisis del agua, del gas, y esto está a cargo del Servicio Geológico Mexicano, ellos van a concluir en el mes de febrero para estar en condiciones de determinar específicamente cuál es la metodología según los niveles de agua y gas que necesitamos hacer y comenzar de inmediato. Es decir, ya iniciamos con los trabajos, ya hoy se encuentra un equipo de expertos haciendo todos esos análisis, todos esos exámenes y vamos muy pronto a iniciar con la obra. Bueno, ya están los cuatro, ahora sí, miren, como hay muchos, está bien, hacemos una cosa si les parece, vamos a darle prioridad a lo que tiene que ver con los temas expuestos. Y mañana no hay exposición, todas van a ser preguntas, o sea, ustedes van a tener la palabra sobre el tema, vámonos. Allá atrás, allá, tú. Buenos días, presidente. Ayer le preguntaba sobre este ataque que se dio en Reynosa en contra de una familia en donde murió un niño de nacionalidad estadounidense. Saber qué información se tiene, si han hablado con el gobierno de Estados Unidos sobre este tema, por favor. Sí, efectivamente se dio este lamentable hecho en el norte de Tamaulipas, resultó afectada una familia norteamericana, murió un menor, tres de los miembros de la familia están ahora en el norte de Tamaulipas. Y, por supuesto, hemos estado en comunicación con el gobierno del estado trabajando, por un lado, en la atención a los familiares y, por supuesto, en coordinación con todas las fuerzas federales, la Guardia Nacional, Sedena, por supuesto, el Centro Nacional de Inteligencia, Haciendo las tareas de investigación. Y todo ello lo hemos puesto en conocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Hay alguna comunicación directa con el gobierno de Estados Unidos después, como se dio en el caso de la familia LeBarón? ¿Han tenido alguna comunicación? No tengo la información, sólo puedo decirles, informarles a ustedes que todos estos datos han sido puestos en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la que correspondería, y seguramente está en comunicación tanto con la embajada como con otras instancias norteamericanas. Me parece un procedimiento regular. ¿Qué indicios se tienen, secretario? Se habla de que podría estar involucrado el cártel del noreste. Bueno, es una de las hipótesis que esta organización criminal habría sido, habría participado en estos hechos, es una de las hipótesis. Gracias, presidente. Quisiera preguntarles de qué manera el gobierno federal va a vigilar que se cumpla con lo estipulado en la reforma laboral para garantizar la elección democrática del nuevo dirigente del sindicato de Pemex. ¿Qué acciones en concretas van a poner en marcha desde el gobierno federal para vigilar que se cumpla con este proceso democráticamente? Sí, hemos estado hablando sobre este tema. Es un cambio profundo porque no hay antecedentes, pues estamos en el terreno de lo inédito. Nunca ha habido democracia sindical, muy pocas veces en algunos sindicatos, incluso los sindicatos, que eran muy pocos en México que practicaban la democracia, los destruyeron. Un caso de democracia sindical en México, pues tendencia, el de Rafael Galván, Suter, la tendencia democrática. Bueno, los movimientos magisteriales, cuando el profesor maestro Otón Salazar, los movimientos del sindicato ferrocarrilero con Demetrio Vallejo, pero ya sabemos cómo los destruyeron. Últimamente el ESME era un ejemplo de democracia sindical, ese sindicato, y lo acabaron. No hay, o sea, muy pocas manifestaciones de democracia en los sindicatos. Por eso es un desafío el que logremos entre todos, aprovecho a pedirle a los trabajadores que nos ayuden y también a los dirigentes, que trabajemos juntos para hacer realidad este ideal de que haya democracia en los sindicatos, que sean los trabajadores los que elijan libremente a sus representantes. De acuerdo a la ley, la Secretaría del Trabajo tiene la facultad que no tenía antes para participar en los procesos de democratización de los sindicatos. Entonces, la Secretaría del Trabajo va a estar pendiente para que se cumpla con lo que establece la ley laboral y vamos a estar nosotros ayudando en todo, hablando con los trabajadores, incluso aquí desde esta rueda de prensa. Si hay elecciones en el sindicato petrolero, en el sindicato de electricistas, en el sindicato de maestros, desde aquí hablándole a los maestros, a los electricistas, a los trabajadores petroleros con mucho respeto, pero llamándolos a que actúen con libertad, es decir, que ejerzan sus derechos, que no sean ciudadanos imaginarios, sino verdaderos ciudadanos y que ayuden a que democraticemos la vida pública del país. Tenemos la gran ventaja, que eso es lo que nos hace diferentes a los otros gobiernos, que no tenemos nosotros sindicatos ni dirigentes sindicales preferidos, no protegemos a nadie, no queremos decir, no queremos que haya sindicalismo de Estado. Dicen algunos, es que tiene que intervenir el Estado porque de esa manera se garantiza la estabilidad, no, es mejor la inestabilidad si tenemos democracia o vale la pena correr el riesgo de la inestabilidad para establecer la democracia. Entonces, nada de que este líder tiene 10, 20, 30, 40 años de tener el control, es mejor entenderse con él, no sabes qué va a pasar con otro dirigente, a lo mejor resulta conflictivo, entre comillas, rebelde, entonces es mejor el charro. No, es mejor el que quieran los trabajadores, ese es el mejor. Entonces, vamos a estar pendientes y todos tenemos que ayudar y es democracia en la familia democracia, que avanza cada vez más, ya no es el tiempo de antes en la familia. Democracia en la escuela, democracia en los sindicatos, democracia en el país, democracia como forma de vida. Entonces, vamos a estar pendientes, es un propósito. Presidente, también preguntarle a usted y al doctor Santiago Nieto si tienen detalles sobre esta investigación sobre el lavado en contra del consultor político Jordi Segarra, que trabajó en campañas del PRI. Incluso durante la elección del Estado de México usted denunció que ese consultor formaba parte del plan de irregularidades que impulsaba el PRI en la elección en la que participó la maestra Delfina, Gómez. No sé si… Santiago, tengas… A ver. Consumania, presidente. Bueno, es un asunto que ya se encuentra denunciado ante la Fiscalía General de la República. ¿Alcanza en este caso a dirigencias PRIistas o alcanza a candidatos que en su momento llegaron a ser gobernadores? No, en este momento solamente con el señor Segarra, con sus empresas y se generó el acuerdo de bloqueo de cuentas, la denuncia ante la Fiscalía General de la República por diversos delitos, incluyendo, por supuesto, el lavado de dinero. Doctor, y sobre las declaraciones que hizo hace algunos momentos en el sentido de que también se investiga a los legionarios de Cristo, ¿por qué sería?, ¿qué cuentas están siendo investigadas?, ¿ya hay cuentas bloqueadas?, ¿y por qué caso es? No, se me hizo una pregunta al momento de ingresar al Palacio Nacional respecto al tema, de que si había alguna denuncia respecto a los legionarios de Cristo existe, pero no hay ninguna investigación que compruebe ningún caso hasta el momento. Presidente, buenos días. Funcionarios del gabinete, buenos días. Una pregunta para la secretaria del Trabajo, otra para el director de Pemex, si me lo permite, y una para usted, presidente. Con México todo, sin México nada. Ayer usted se vio involucrado por parte de unos participantes en su visita a Morelos, pues atacándolo, gritándole, digo, tiene sus razones y sus motivos, pero no al grado de exponer su seguridad. En ese sentido, quisiera saber cuál es la seguridad que usted tiene o prevé, porque usted ya no solamente es Andrés Manuel, es el presidente de México y obviamente si le sucede algo el país se va a la borda. Quisiera que me diera una reflexión sobre ello. Mire, yo he tomado la decisión de no tener escoltas, que no haya personal armado, no tengo guardaespaldas, es una ayudantía, por lo general son mujeres que me apoyan, como su nombre lo indica, es una ayudantía, porque me entregan documentos escritos y me están apoyando siempre. Y también procuran que no me apachurren, pero no tienen armas. Ayer un elemento de seguridad del estado de Morelos, según el propio video, estaba armado, presidente. Sí, pero del estado de Morelos. Es que como yo tengo que ir a los estados y van los gobernadores y cada quien tiene su estrategia, no es nuestro caso. Lo de los gritos de ayer son, les diría, gajes del oficio. Hay una inconformidad de ese grupo porque antes tenían un trato con el gobierno, es esta organización, la UNTA, y ya no hay esa relación. Entonces, por eso su actuación. Bueno, pero tenemos que tener paciencia. Además, son gritos que representan ahorros importantes, porque si no hubiesen esos gritos, pues tendríamos que estar resolviendo esas inconformidades con dinero. Y a veces los gritos los convierto en becas, o sea, nada más que no se pasen mucho. Pero sí es un poco, con todo respeto, la inconformidad en algunos medios, o sea, son líneas ágatas en contra, porque no hay la misma relación que había antes. Pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y la gente me cuida. Lo de ayer, por ejemplo, es un grupo que ni siquiera la mayoría eran de ahí. Me consta, porque yo entré caminando y salí también caminando y ya gritaron a la entrada, me gritaron y a la salida salí por el mismo lugar. Había posibilidad de irse por otro lado. Dije, no, salimos por donde entramos. El presidente de México no puede salir por la puerta de atrás, nunca. Entonces, salimos por donde entramos y ya se me acercaron ahí y uno me dijo que era de Milpalta, y luego yo, sin darme cuenta, le dije a uno ya no va a haber dinero, háganle como le hagan, no va a haber dinero a las organizaciones, va a ser a la gente, a los campesinos. Y no sabía yo, lo digo de manera sincera, que era el dirigente, el dirigente de la organización hasta después. Si no, no se lo digo, porque también no es de mal gusto. Pero ya cuando me subí a la camioneta, se subió Jesús, que sí lo conoce, me dijo no, pues es que es el dirigente, pues ya ni modo, ya estuvo esto. Pero la gente en Ayala, en Anenicuilco, muy bien, muy contenta, con mucho respeto, apenados por lo que fueron a hacer este grupo, ofreciéndome disculpas y todo. La gente de Ayala estaba y de Anenicuilco muy, muy, muy contenta y es gente muy buena, muy buena, como todo el pueblo. Es general, estas son reacciones de quienes todavía no entienden que esto ya cambió, pero también hay que ser tolerantes y garantizar el derecho a disentir y aguantar. Ahora, ¿qué puede pasar? Un grito, dos gritos, tres gritos, nada. Ojalá y haya respeto, eso es lo único, pero no vamos a cambiar, vamos a seguir igual, de la misma manera. Y una pregunta para la secretaria Luisa María Alcalde, si me lo permite. Secretaria, usted dijo que el señor Manuel Limón Hernández ocupa el cargo de secretario de interiores, actos y acuerdos con las facultades que le confiere los estatutos. Le voy a hacer una pregunta que creo que cabe dentro de mi ignorancia también. Se supone que cuando un líder sindical viene con su plantilla y renuncia, en automático salen de la jugada para seguir dentro de un sindicato, como en este caso el señor Limón. ¿Por qué se le permitió a Romero de Champs seguir operando recursos del sindicato cuando no se le había tomado toma de nota y hasta que hubo una presión para que saliera del sindicato? Y hasta este momento no sabemos cuál es el paradero de Romero de Champs ni cuál es el acuerdo del gobierno federal para con este exlíder, pues hay que decirlo, que contribuyó al saqueo y a dejar en bancarrota a Pemex. Como se informó aquí, nosotros tomamos nota, es decir, recibimos y dimos constancia de la renuncia del secretario general. Como aquí informamos en un inicio, el 9 de octubre de 2018 en la administración anterior se tomó el registro de todo el Comité Ejecutivo General y nosotros tenemos y obtuvimos la renuncia del secretario general de Carlos Romero de Champs, de los demás ellos no han renunciado, es el caso de este cargo específico. ¿Se permite, perdón, secretaria, eso se permite, que aún formando parte de una planilla encabeza por Romero de Champs, que finalmente es un hombre corrupto y que están las pruebas y publicaciones? Así es, conforme a sus estatutos, el que renunció es ese cargo y ese cargo es el que será electo en el transcurso de este año a través del voto personal libre, directo y secreto. La Secretaría del Trabajo no tiene facultades, porque estamos hablando de libertad sindical, aquí justamente el presidente decía, no le toca a la secretaría decir tú sí, tú no, tú te vas, a ti te fortalezco, a ti te debilito, eso no podemos nosotros hacerlo. Hay una renuncia presentada al cargo de secretario general, ese cargo queda vacante y ese cargo tiene que sujetarse a las nuevas reglas de democracia y de libertad. Es por ello que los trabajadores tendrán que, a través de este procedimiento de elecciones, elegir a ese cargo. En caso de que hubiese otras renuncias, pues entonces procedería lo mismo. Es decir, esa es la renuncia que nosotros hemos obtenido. Ahora, un poco vinculado también a la pregunta que se hacía anteriormente, vamos a dar seguimiento al proceso de democracia y libertad, que no tiene únicamente que ver sólo respecto al voto personal libre, directo y secreto. Para que eso se materialice tenemos que tener una convocatoria abierta, tenemos que tener padrón confiable, lugar neutral y realmente garantizar que sean los trabajadores y las trabajadoras los que libremente puedan llegar y definir quién va a ser su secretario general en el caso específico de este sindicato. En el caso de todos los otros, de todas las otras elecciones, procederá exactamente igual. ¿Por qué no cumplieron los tres personajes que estaban supuestamente electos para ocupar el cargo? ¿Por qué no cumplieron o cuáles fueron los requisitos que no acumularon para presidir el sindicato? Ninguno de los tres acreditó las cuestiones estatutarias y legales. Como ustedes pueden ver incluso resulta hasta inverosímil, digamos, hay tres personas que dicen haber hecho todo el procedimiento, haber consultado a los trabajadores y al no cumplir con los requisitos legales y estatutarios, entonces la Secretaría del Trabajo negó esa toma de nota, ese reconocimiento como secretarios generales. Aquí lo volvemos a poner, son tres en el transcurso del año pasado. Recibimos uno el 23 de enero, el otro el 12 de marzo y el otro el 7 de agosto por tres personas distintas que dicen haber hecho estas convenciones en diferentes fechas y haber destituido a Romero Echamps y haber sido electos secretarios generales. Vamos entonces a llevar a cabo un procedimiento abierto, transparente, que realmente nos garantice una elección ejemplar en tiempos de transformación profunda del mundo del trabajo. ¿Cuándo se abre la convocatoria para ello, secretaria? Como aquí se estableció, vamos nosotros a dar seguimiento para que en el transcurso de este año se realice la convocatoria y se realice la elección. Es una elección que tiene obviamente sus complejidades, pero que nosotros vamos a dar seguimiento, justamente tiene que ver también con los grandes retos de la implementación de la reforma. Estamos hoy formando cuadros que nos permitan verificar todos estos procesos electivos, porque nunca había habido o había habido muy poco terreno a la democracia. Entonces, incluso en ese sentido nos estamos preparando para que existan estos verificadores que nos ayuden a dar seguimiento a estos procedimientos. Gracias, señor presidente, secretarios, directores. Una pregunta que tiene que ver con algo que abordó ayer la secretaria de Gobernación, la SEMA que se retiró, el asunto de los desaparecidos. A lo largo de los últimos 13 meses hay cinco mil 184 desaparecidos en México. Si bien se ha logrado reducir la cifra con respecto a otros años, son más de cinco mil personas que desaparecieron durante su administración, señor presidente. Me gustaría que hiciera un comentario acerca de para usted qué representa eso, qué le diría a las familias, qué esfuerzo se está haciendo para localizar a todas estas personas. Finalmente parece que la estrategia de seguridad, si ha dado resultado, todavía no es lo que se espera. Sí, es lo que tú acabas de decir al final. Ha dado resultado, pero todavía no es lo que se espera. Vamos a seguir trabajando para pacificar al país. Les comentaba yo que tenemos que reducir el número de homicidios y esto desgraciadamente va aparejado también con desapariciones. Es el trabajo que estamos haciendo. Ayer informó a Alejandro Encinas sobre este tema. Hay la instrucción de que se transparente toda la información que tenemos, que no se oculte absolutamente nada y vamos a seguir trabajando con ese propósito de que no haya desaparecidos, que bajemos el número de homicidios y de delitos en general, que podamos vivir en paz. Ese es nuestro propósito. ¿Usted ha dado en algunos momentos alguna expectativa de en cuánto tiempo se podría tener una disminución más consistente en el tema de la seguridad? Yo tengo confianza. En este caso, ¿qué diría? Yo tengo confianza que este año vamos a avanzar mucho. Son cuatro acciones. La primera, ayer o antier la comentábamos, es desplegar la Guardia Nacional, consolidar la Guardia Nacional para tener más presencia. Eso es importantísimo. Lo segundo es mejorar todo el sistema de inteligencia, es mejor la inteligencia que la fuerza. Y tercero, mantener la independencia de la autoridad con relación a la delincuencia, que no se confabule la delincuencia con las autoridades. O sea, no lo de García Luna, para ser claros, ni a ese nivel ni en ningún nivel del gobierno. Cuidar eso, porque cuando existe ya esa confabulación ya no hay fronteras, ya gobierna la delincuencia, entonces sí no hay salvación, ahí sí ya es pecho a tierra. Y lo más importante de todo, seguir atendiendo las causas, el bienestar de la gente, que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes, que se garantice el derecho al estudio a todos, que no haya rechazo a los jóvenes, que no haya discriminación a los jóvenes. Eso es lo que estamos haciendo. Y yo espero que esto va a dar resultados. Cada vez vamos a poder informarles, eso es lo que yo espero y desde luego deseo con toda mi alma. Por eso estamos todos los días dando un seguimiento. Yo, mira, el compañero se está levantando la mano, con él terminamos y ya nos vamos mañana tendidos a pura pregunta y respuesta. Buenos días, presidente. Gaspar Vela, de La Octava. Preguntarle al titular de Pemex cuántos servidores o ex servidores públicos precisamente de Pemex que han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República en el marco de este plan que nos presentaba y cuántos de ellos han sido detenidos y vinculados a proceso también. Dábamos la cifra hace un momento, perdón. Miren, aquí en total, voy a repetir la gráfica completa, son 345 carpetas de investigación judicializadas, 535 personas en proceso, 422 sentencias condenatorias, 562 personas sentenciadas, 332 órdenes de aprehensión, 251 cateos y 154 personas aseguradas, independientemente de los procedimientos de la Secretaría de la Función Pública, que recibió 53 denuncias, ocho expedientes en trámite y hay cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa. ¿Pero de ellos cuántos son servidores o ex servidores públicos de Pemex o son todos ellos de Pemex? No, esto es en general, no tengo el número exacto de trabajadores de Pemex, pero con mucho gusto se los hacemos llegar. El líder del sindicato, ex líder del sindicato, Carlos Romero de Champs, tiene en este momento cuentas bancarias congeladas, aseguradas. ¿Hay una investigación en particular de él? Se han presentado dos denuncias en contra de Carlos Romero de Champs y sus familiares cercanos y colaboradores ante la Fiscalía General de la República. Se solicitó el aseguramiento de las cuentas bancarias y de bienes inmuebles al Ministerio Público Federal. Hay que recordar que el Ministerio Público Federal es el que tiene la competencia para el aseguramiento de bienes inmuebles y se ha estado trabajando con agencias de Estados Unidos, y por otro lado se presentó una vista ante la Secretaría de la Función Pública por responsabilidad de naturaleza administrativa. Se ha denunciado por enriquecimiento ilícito y se ha denunciado por lavado de dinero. Muchas gracias. Hay un momento, doctor. A ver, bueno, ¿qué les parece si este cuadro se les entrega, pero con los anexos, que tengan más información? Y lo mismo este último tema, para que tengan toda la información. Y nos vemos mañana. ¿Cómo? De los migrantes mexicanos que serán enviados a Guatemala. No tengo información sobre eso. La decisión de los Estados Unidos ayer anunció que van a mandar migrantes mexicanos que están pidiendo asilo a los Estados Unidos, que los van a mandar a Guatemala. Ah, mañana hablamos de eso, si les parece. Mañana, sí. La situación de trabajo fue muy clara en la parte de la legislación laboral, pero usted daría un llamado a los servidores públicos que todavía insisten en meter las manos en los procesos. Aunque es un tema local, pero por ejemplo, el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México es enorme, más de 110 mil, ¿hay funcionarios que están metiendo las manos para indicar quiénes podrían ser? El caso específico de Sergio Montesinos, que incluso por una videollamada recomendó Armando Autista y esto. ¿Qué llamado haría usted a todos esos funcionarios que siguen metiendo las manos? Que no se inmiscuyan, que no se metan en los asuntos sindicales, que sean los trabajadores de manera libre, el trabajador es mayor de edad, es un ciudadano consciente, sabe quién lo puede representar con dignidad, sabe quién puede defender sus derechos, quién no se vende, quién va a procurar siempre garantizar los derechos laborales, entonces dejar a los trabajadores libres y que los funcionarios no se metan. Además, si se mete un funcionario puede haber sanción al funcionario. En el caso de los funcionarios federales hay sanción, si se prueba de que están participando en fraude se considera un delito e independientemente de lo legal, por razones de índole moral ya no podrían trabajar en este gobierno. No queremos mapaches, no queremos manipuladores, no queremos caciques, no queremos la antidemocracia que se padeció en México durante mucho tiempo, siglos. Es una etapa nueva en la que estamos y nos va a costar trabajo, pero vamos a lograr el propósito de llevar a cabo la transformación del país. Entonces, nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.